¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Back Fernández y permitidme que haga este pequeño vídeo anunciando mi segundo canal, ¿vale? Os invito a que os suscribáis, que echéis un vistazo, hoy mismo, hace un rato hemos subido un vídeo nuevo y me gustaría que echares un vistazo ya que hay un montón de nuevos suscriptores y algunos despistados seguramente que ni sabrán que este canal existe, así que aquí tenéis por todas partes, os pongo anotaciones, os pongo tarjetas, tenéis el link en la descripción, el primer link para que visitéis el canal y echéis un vistazo a los vídeos que hay por ahí, que yo creo que os pueden molar dejad vuestro feedback, que os parecen y demás y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Venga Peñita! ¡Hasta luego! ¡Bye!